Hay una filtración en la azotea de mi edificio que afecta fuertemente mi apartamento, la Junta de Condominio, no ha tomado acción. Elía, ¿qué puedo hacer? Te pregunta la señora Aura Meléndez de la Residencia Saboy en el Valle. Bueno, señora Aura, lo primero es que usted encapsule este audio, pronto va a estar colgado en YouTube, en el canal micondominio.com.tv, para que le demos la siguiente orientación a su Junta de Condominio. Es una obligación de la Junta, de la comunidad de propietarios, todas las acciones de mantenimiento, de cuido, de preservación de las áreas y de los servicios comunes. Es obligación de la Junta, si ya se están presentando filtraciones, hacer una evaluación profesional, solicitar dos, tres presupuestos de ser posible y consultar a la comunidad cómo va a ser la manera de afrontarlo. Si llega a ocurrir algún tipo de daño a la estructura del edificio, a las áreas comunes o algún tipo de daño a su propiedad producto de esta filtración, luego la comunidad de propietarios y el guión de la Junta de Condominio será directamente responsable por no haber tomado cartas en el asunto. Todo daño que se produzca desde las áreas comunes a su propiedad tiene que hacerse responsable la comunidad de propietarios. O sea que esta indolencia, esta desatención que se ha producido hasta ahora puede traerle efectos muy negativos a la comunidad. Es mejor actuar ya y proceder a impermeabilizar. Está por terminar la temporada de lluvia y es un buen momento entonces para realizar esos trabajos. Como suele decirse, no esperar a que sea demasiado tarde el día. Sí, señor. Y ya ella nos reporta que está empezando a tener problemas en su propiedad, en su apartamento. ¡Gracias!